La Contraloría del Ejecutivo firmó un convenio de colaboración con universidades de la entidad para incentivar a los estudiantes a participar en la edición 14 del Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2019. En su intervención, la Contralora del Ejecutivo, Marisela Escobar Sánchez, explicó que con esta acción se busca que los alumnos de las Universidades Politécnicas de Tlaxcala, Tecnológica de Tlaxcala y del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco participen en el Certamen Nacional. Quiero decirles que la firma del Convenio de Acciones Ciudadanas en el Combate a la Corrupción, donde los jóvenes habrán de participar y que ustedes nos ayudarán a promover en cada una de sus instituciones, habrá de irse a concursar a nivel nacional. Esperemos que en esta ocasión podamos tener un lugar privilegiado En su oportunidad, el Secretario de Educación Pública, Manuel Gamacho Higareda, refirió que educar no solo consiste en brindar conocimientos, también implica fomentar valores. Esos valores que se traducen en puntales éticos y en puntales cívicos, y que nos permite suponer que tenemos buenos ciudadanos y que además son buenas personas. Eso es el compromiso de toda institución educativa. Si bien es cierto que las instituciones de educación superior están altamente comprometidas con la formación de profesionales altamente competentes. En el 14º Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2019 podrán participar jóvenes de 16 a 25 años de edad, quienes deberán crear un cortometraje con una duración máxima de 90 segundos. Los interesados tendrán hasta el 20 de septiembre para entregar sus trabajos en las instalaciones de la dependencia estatal, ubicadas en la Aguanaja sin número, en San Pablo, Apetatitlán. A la firma de convenio asistieron el consejero jurídico del Ejecutivo, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, el secretario de Políticas Públicas, Lenín Calvá Pérez, los rectores de la UPT, Enrique Padilla Sánchez, de la Politécnica Región Poniente, Leoncio González Fernández, y de la UTT, José Luis González Cuellar, así como el director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Aníbal George Aro. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Gracias por ver el video.